precisamente hoy 13 años después hay dos militares colombianos que continúan en las selvas privados de su libertad hoy el programa la noche conversa con sus familias dentro de un SOS por su libertad en Cali, Colombia tenemos a Esperanza Chagüezá, madre del sargento del ejército Luis Alfredo Moreno secuestrado hace 13 años en esta toma, la toma de Miraflores señora Chagüezá, bienvenida al programa la noche Sí, buenas noches, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos y en Cúcuta, Colombia tenemos a María Carolina Salcedo, hermana del sargento del ejército Robinson Salcedo también secuestrado en la toma de las Farca Miraflores, bienvenida al programa Buenas noches Quiero comenzar con la señora Chagüezá en Cali y preguntarle ya son 13 años en los cuales usted no sabe de su hijo en los cuales usted ha tenido que soportar este flagelo del secuestro que ha afectado a muchísimos colombianos ¿Cómo recibe usted después de más de una década el hecho de que su hijo aún continúe en manos de una organización criminal como las Farc? y que usted todavía no pueda abrazarlo, decirle lo que ha querido durante todo este tiempo Durante todo este tiempo, estos largos 13 años de cautiverio de mi hijo pues con el dolor más grande y sin saber ni recibir ninguna prueba de supervivencia porque ya llevamos para tres años de lo que hemos recibido la última prueba ¿Cómo recuerda usted este día, señora Chagüezá, el 3 de agosto de 1998? ¿Cómo se entera usted de la noticia de que su hijo ha caído bajo las manos de las Farc? y a partir de ese momento, ¿qué ocurre en su vida? Pues lo recibí con mucho dolor, con mucha tristeza, angustia de saber que mi hijo lo secuestraron de ahí de la base de Miraflores de San José del Guaviare ¿Y su hijo toda la vida había querido ser militar? ¿Usted le había dicho a él en algunas ocasiones que no era buena idea enfilarse en el ejército? Sí, claro, yo le decía que eso no era bueno para que escoja esa carrera pero a él le gustó ser militar En Cúcuta, María Carolina Salcedo, usted es hermana del sargento Robinson Salcedo además sargento en cautiverio ahí ascendió a este cargo, pues era cabo primero ¿Cómo recuerda usted este 3 de agosto de 1998 cuando se enteró de que su hermano había caído en esta toma guerrillera? Pues me dio muy duro porque tenía, yo con él desde niño no nos veíamos y casualmente en ese, cuando él cayó en esa toma yo me había hablado con él que nos íbamos a encontrar porque teníamos años de no vernos cuando recibí la noticia de que lo que pasó allá en la toma que él había caído con, sí, le había secuestrado a la guerrilla pues me dio muy duro porque desde pequeño en la infancia nosotros nunca nos habíamos visto entonces me dio muy duro la... que nosotros nunca, desde niño nunca nos habíamos visto no sabemos entonces para mí ha sido muy duro porque nosotros los dos fuimos, los dos hermanos que nos... vivimos los dos, después nos separamos él se quedó con mi abuela y yo me vine con mi mamá a vivir entonces de ahí no supe yo más de él entonces de ese tiempo que yo viajé para Bogotá nos comunicamos pero él como que estaba en zona roja en esos días entonces no podía verme con él ¿y qué significa? entonces, pero me ha dado muy duro porque es un... ¿qué ha significado para usted estar alejada de su hermano estos 13 años? darse cuenta de que aunque fueron separados por su familia pues lo separa un otro hecho mayor y es que él está en las selvas, está atrapado y aún no ha podido ser liberado pues ha sido muy duro porque fue duro de tanto, nosotros nunca y ahora estando él por allá en la selva sin saber nada de él porque hace ya tres años que no mandan supervivencia de él ni de los otros secuestrados no sabe uno qué ha pasado con ellos entonces me ha dado un... sí, me duele porque tantos años, ya 13 años y no sabemos nada de él ¿cuáles son los momentos que usted recuerda durante todo este tiempo y cuando usted recibió pruebas de supervivencia en los cuales él le manifestó cómo estaba? ¿usted qué cree que está sintiendo en este momento su hermano desde las selvas colombianas por los últimos documentos, videos, cartas que le ha mandado? pues, pedí las cartas y los videos que me han mandado a mi mamá y a la familia, a mi abuela Trina y pedí ellos, ahí me han mandado un afiche, un escapulario, sí y yo que lo veo por noticieros y pues me da muy duro cuando lo veo porque la última vez que yo vi la supervivencia esa lo que ellos están sufriendo, lo que están ellos pasando por allá en la selva pues cada vez que yo veo las noticias me pongo hoy se a llorar de ver que fui más alejado desde niño y ahora no sé hasta cuándo lo vuelva a ver Conozcamos un poco más la historia del sargento del ejército Robinson Salcedo Guarín él es uno de los dos secuestrados que siguen privados de la libertad por el grupo terrorista de las FARC tras la cruenta toma de Miraflores pocos colombianos han padecido, como el sargento Salcedo el rigor de dos de las más terribles tragedias de la historia reciente del país suramericano como lo son el desastre que borró del mapa la población de Armero en 1985 y el flagelo del secuestro La vida del sargento del ejército Robinson Salcedo a quien las FARC le arrebataron la libertad hace 13 años ha tenido que soportar dos de las peores tragedias que han sufrido los colombianos en su historia reciente siendo un niño Robinson fue uno de los pocos sobrevivientes de la tragedia de Armero el 12 de noviembre de 1985 Doña Trinidad Orjuela, su abuela, revive los angustiosos momentos Y me dijo, salga Trinidad, que el volcán se vino Entonces yo me levanté y empecé a gritar Seis hijos suyos, los más pequeños, se levantaron asustados Ellos salieron corriendo de uno por uno como perdices Entre sus hijos estaba Robinson Salcedo, de 13 años Entonces Robinson, él arrancó a correr aquí para abajo En medio del pánico, el pequeño Robinson salió de su casa con rumbo incierto En ese momento, gran parte del pueblo comenzó a ser arrasado por la fuerza del lodo Yo dije, se me murieron todos los hijos La avalancha les quitó su vida en esta población en el centro de Colombia y los llevó a trasladarse a Ibagué, capital del departamento del Tolima El pequeño vestido de blanco en su primera comunión Se convirtió en un joven que eligió la vida militar Ya hemos salido de lo más peor Yo no pensé nunca que me le fuera a pasar nada a Robinson Yo harto le dije él llorando Le dije, papá, retírese del ejército Porque la guerrilla de la FARC está molestando mucho Entonces me dijo, no mamá, uno va a morir en cualquier parte de mujeres Para 1998, Salcedo tenía el grado de cabo primero Entonces volvió a su vida el signo de la tragedia con el flagelo del secuestro El 3 de agosto de ese año, el grupo terrorista de las FARC atacó la base de Megaflores en Guaviare La acción criminal dejó 9 muertos, 10 heridos y 63 secuestrados Con los fracasados diálogos de paz en el Caguán entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC Llegó la libertad para 242 policías y militares que estaban en poder del grupo terrorista Pero Salcedo no apareció entre los liberados Su nombre tampoco apareció en la reconocida operación Jaque Donde cinco de sus compañeros de cautiverio secuestrados en la toma a Miraflores recobraron la libertad El sueño anhelado de libertad no fue posible para Robinson Salcedo Luego de la operación Camaleón Donde el general Luis Mendieta fue rescatado en medio de la selva Junto con otros cuatro uniformados Para Robinson Salcedo la espera ha sido larga Su familia espera el regreso del hombre Que con su historia representa el dolor de las más crudas tragedias Que han tenido que soportar los colombianos en los últimos 26 años ¡Gracias! 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 ¡Gracias!